¡Suscríbete! Para lo que sea Pasaría el tiempo Ahogándome en tu cuerpo Si te tuviera Si te tuviera Ya iría la pena Pregame tu figura Ojalá que se quede contigo El dolor que te siento por ti Te la dedico, te la dedico Te la dedico Oh, yeah, oh, yeah 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 No, baby, tú y yo Nadie más Aún no dirás que no Si no estoy contigo Yo no tengo opciones No tengo opciones Déjame hacerte